Mamita, les cuento que yo estoy y mi familia igual que ustedes que no hemos podido dormir por toda la situación que está pasando en Venezuela. Pues todos esperábamos un cambio, un Venezuela libre. Lamentablemente ya ustedes vieron todo lo que ha pasado. Y pues mi familia y yo somos pocos de tocar estos temas, pero quiero que sepan que nosotros estamos con ustedes. Estamos apoyándolos, estamos aquí haciendo todo lo posible también para compartir y que se sepa la verdad. Porque realmente con la mano de Dios hoy van a tener un Venezuela libre. Es lo que todos queremos. Es lo que queremos todos para Venezuela. Yo he tenido la dicha de conocer a muchas amistades venezolanas y también tengo muchos seguidores de Venezuela que la verdad son unas personas maravillosas. Tienen un gran corazón y luchan por sus sueños. Pues nosotros se nos han salido las lágrimas de ver tanta crueldad, tanta gente pidiendo paz, tanta gente saliendo a las calles. De verdad que sí, es un nervio, se siente en el corazón, se siente una impotencia. Porque todos en este mundo somos seres humanos y sentimos, sentimos el dolor así como ustedes están. Yo no me he despegado del teléfono escribiéndoles a mis amistades diciendo ellos se han desahogado conmigo. Diciéndome que una de las cosas que ellos querían era poder ir a Venezuela, poder ver a sus hermanos, poder ver a sus tíos, a sus primos. Y pues lamentablemente con lo que pasó no van a poder, pero todos estamos esperando a ver qué pasa con Venezuela, qué va a suceder. Porque como mi familia y ustedes queremos lo mejor, queremos un Venezuela libre, un Venezuela que los niños puedan salir a las calles, que la educación nos falte, que la economía mejore. Y eso solo se puede lograr de la mano de Dios. Y pues quiero que sepan que los queremos mucho, que estamos con ustedes y pues vamos a hacer todo lo posible de estar compartiendo todo para que el mundo entero sepa la verdad. Y pues la verdad es de admirar la valentía que tienen las personas, incluso hasta de la tercera edad, de salir a las calles y decir que ya no tienen miedo, que ya no se van a quedar callados, que ya despertaron. Pues desde aquí nosotros les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos muchas oraciones. Como dicen, entre la unión está la fuerza. En el nombre de Dios que todos queremos un mejor Venezuela. Yo quiero el día de mañana poder ir a Venezuela con mi familia, irlos a conocer, visitar Venezuela, caminar en las calles, conocer su cultura. Y sobre todo darles un fuerte abrazo y decirles lo mucho que los queremos. Y no sé hasta cuándo va a durar esto, no sé cuándo se va a saber la verdad, no sé qué es lo que va a pasar con Venezuela, pero padres de familia, cuiden a sus niños, cuiden a sus abuelitos. Y si tú eres venezolano, quiero decirte que hoy más que nunca no es tan solo. Y repite conmigo, Señor, pongo delante de ti mi país y su gobernante, que ellos también puedan buscarte y reconocer que solo tú eres quien perdona y restaura nuestra tierra. En el nombre de Dios, que todo saldrá bien y muy pronto podremos ver una sonrisa en todos esos corazones venezolanos. Los queremos mucho y estaremos orando por ustedes, orando por su tierra, orando por su país, por su familia, por todos los venezolanos. Yo sé que mucha gente va a ver que van a venir a criticar y van a venir a decirme cosas, pero no me importa. Yo estoy con Venezuela, mi familia está con Venezuela y nosotros estaremos aquí apoyándolo en lo que nosotros podamos. Porque nosotros, al igual que tú, queremos un Venezuela libre, libre de todo mal.